¿Cómo están amigos? Mi nombre es el Dr. Santiago Moreno. Bueno, el ácido hialurónico es un polisacárido que se encuentra debajo de la piel, es un componente de la piel. Este ácido hialurónico es sintetizado y es el que se está aplicando en diversas zonas del cuerpo para dar mayor volumen a los tejidos. El ácido hialurónico puede aplicarse en diferentes zonas del cuerpo. Como dije, sirve para dar volumen en ciertas zonas donde hay ya una depresión de tejido. Puede ser por la edad o por que ya ha habido cierta atrofia de la piel. Entonces, esto nos sirve para dar mayor volumen. Podemos aplicar, por ejemplo, en la cara, en los surcos nasogenianos, en los surcos earthrope del párpado inferior. Podemos utilizar también para dar un poco más de proyección en la punta nasal o para dar también proyección en lo que es pómulos o mentón. Y, dependiendo del ácido hialurónico, podemos utilizar también para dar mayor volumen, por ejemplo, en los glúteos o en las caderas, inclusive en las pantorrillas o en ciertas áreas donde ha habido una disminución del tejido graso por lesiones anteriores, sea, por ejemplo, traumatismos. Entonces, se puede utilizar el ácido hialurónico para dar un aumento de volumen en esas zonas. Gracias.